Y seguimos hablando de la calle 13 porque esta tarde registramos un fuerte choque entre dos furgones que colapsó la movilidad en esta importante avenida de la capital a la altura del río Bogotá. Un fuerte choque entre dos camiones generó caos esta tarde en la calle 13 en el sentido que conduce de Mosquera a Bogotá. Uno de los vehículos quedó en pérdida total. Siempre sufrió harto el carro y todo el golpe. ¿Tiene asegurado o va a tener alguna pérdida económica? Pues sí, el carro está asegurado y todo. Pero sí hay pérdidas también porque de igual manera son arreglos de latas y también es gasto. En la parte frontal de uno de los furgones el conductor tenía un par de calcomanías de unos ángeles. Dice que parecía una señal divina porque se salvó de milagro. Son cosas imprevistas que en esto de transporte en cualquier momento, en el momento menos pensado, suceden las cosas. Pero pues lo importante y gracias a Dios es que no hubieron, no pasó a mayores heridos ni nada. Y aunque en el siniestro no se presentaron lesionados, en medio del mismo uno de los furgones involucrados quedó atravesado en la vía, bloqueando el paso hacia la capital. Demasiado demorado, más de una hora en trancón, en un solo trayectico es terrible. Esta avenida es supremamente peligrosa. Es muy llena de accidentes, entonces es muy complejo. Esto es de todos los días, mañana y tarde, a las 10 de la mañana y tarde de la noche. La movilidad colapsó hasta las 5 de la tarde en plena hora pico a la altura del río Bogotá. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.